¡Hola a todos y a todas mis artistas! Bueno, vengo por aquí y os vengo a enseñar unas mini compritas que hice en Action, bueno no las hice yo, me las hizo una compañera que se llama Monse, que estuvo por el Action de Alcalá de Henares y bueno pues ya que estaba pues le pedía algunas cositas, ya que bueno no sé si recordáis que os comenté que yo me iba de retiro y lo estoy grabando en este retiro, por eso también la calidad baja un poquito de la imagen, pero espero que no demasiado y que os guste ver el vídeo. El caso es que bueno me hice un pequeñito retiro de un mes y medio o así donde he estado en la naturaleza, en contacto con la naturaleza intentando evitar pues estar nerviosa etcétera etcétera y le pedí esto para poder trabajar donde estuve. Así que nada, en primer lugar cogí dos pegamentos de All Purpose Glue que es el blog de toda la vida, bueno de toda la vida, el blog vale, es el pegamento todo para todas superficies y es el blog, huele un poquito pero bueno donde estaba se manejaba bien. Y el Taki Glue que bueno para lo que íbamos a hacer que eran plan tarjetería y cosas así para luego poder hacer varias cosas para las asociaciones pues la verdad es que me venía bastante bien y no tenía por allí más que un Taki de Amelie que no pues no lo habíamos gastado y bueno por si acaso pues dejé estos allí de un poco de almacenaje por si necesitaba volver y evadirme otra vez un poquito a la naturaleza. Bueno cogí también estas cajitas que vienen cuatro ya sabéis que vienen todas juntas están ya abiertas porque las abrió Monse para poderme las enviar de manera más fácil y bueno pues vienen cajitas son cajitas que una vez que se montan entre sí se quedan apiladas y luego traen como ocho compartimentos las cogí allí bueno pues para tener ordenadas las cositas porque Dani había cogido como veis en esta última cajita había cogido pues algunas anillas para poder hacer llaveros y tal y las teníamos todas sueltas por ahí al final se nos iban a perder así que bueno pues le cogí se las regalé le regalé estas cuatro cajitas para que pudiera ordenar todo y así también tener pues tenemos un pequeño rinconcito allí donde tenemos los materiales de las manualidades o bueno Dani lo tiene y me lo presta cuando voy y bueno pues así las tendríamos un poquito más ordenado y las otras tres le dije que las podía utilizar para este tipo de para las cosas de las manualidades o como él tiene mogollón de tornillos clavos tuercas y mil cositas así pues que las podía utilizar para organizar también su espacio de trabajo así que bueno no sé qué hará con ellas al final yo le dejé organizado lo de las anillas solamente y lo demás de momento se ha quedado en el pequeño rinconcito que tenemos pero no sé si va a durar mucho el pequeño rinconcito os hablo de una mesa con una pequeña estantería que Dani ha hecho a cartonaje y una cajonera de Temu de cuatro cajones mini de las que os enseñé por aquí que también me había pedido yo así que tampoco es que tengamos mucha mucha más cosa y bueno también me pedí las cartulinas de 24 de a 4 de 220 gramos son estas que tienen textura lino también se las pedí para dejarlas allí porque yo sabía que en el tiempo que estuviera allí iba a gastar mogollón de cartulinas ya que me iba a entretener en hacer postales para las navidades y este tipo de cositas para nadie solo en navidad y le pedí estas que son las blancas y las color crema pedí dos de cada ya que en casa yo de estas tenía así que bueno pues ya ya las he dejado allí y al final no las terminé de utilizar pero bueno pues si él las necesita pues ya hemos repuesto y también pedí estas que traen todos los colores y que vienen 24 también no sé si vienen dos de cada o algo así pero bueno vienen todos estos colores que quedan muy bien para poder trabajar con ellas además a ser de 220 gramos pues él puede hacer pues otro tipo de mini álbumes o cositas así que se estaba iniciando en hacer fotofolios y sé que le va a venir fenomenal y bueno pues al final cada vez que voy allí intento llevarme cositas de casa que voy utilizando y a lo mejor yo aquí ya tengo bastantes ya no voy a volver a utilizar y así allí vamos teniendo material para en el momento para primero para que él pueda utilizarlo y luego para que yo si en algún momento necesito evadirme del mundo pues las pueda tener allí y mi evasión del mundo no es evasión de las manualidades porque a mí las manualidades ya sabéis que las utilizo como terapia y que me calman muchísimo así que bueno como veis ha sido muy poquitas cosas la que cogí cogí solamente los pegamentos las cartulinas y las cajitas pero han sido suficientes para estar haciendo cositas durante todo el verano cuando me preguntáis sobre el scrap os digo siempre que no hace falta tener muchísimo material para hacer scrap y es cierto con tener un pegamento adecuado cartulín y cartulina se puede hacer de todo y ahora con las colecciones digitales podemos imprimir desde cualquier lugar así que bueno ya os recuerdo por aquí que tenéis mis colecciones digitales en mi tiendita de coffee por si os apetece ir y bueno coger alguna para trabajar con ellas y no tener que comprar colecciones físicas nos vemos pronto chao y bueno antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal que compartieras dieras like y me escribieras algo para que saber que estás ahí y que puedes acompañarme además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son facebook e instagram donde paso también una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado te dejo mis libros publicados en amazon por si te apetece conocerme un poquito más tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación bueno o a mi paso por la enfermedad y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que este todos los vídeos colgados en este canal de youtube son realizados por mí así que está prohibida su descarga copia o distribución te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal y nada un besazo y hasta pronto